Bienvenidos a Hazlo en 5 Minutos. Hoy haremos estos lindos girasoles con solo un material. De una manera muy fácil y rápida. Empecemos. Los materiales son... Un bolígrafo. Limpiapipas. Una tijera. Y silicona. Lo primero que haremos será... Agarrar el bolígrafo y darle forma a Limpiapipas color amarillo. Vamos a empezar a dar vueltas con el Limpiapipas. De esta manera. Ahora vamos a sacar Limpiapipas del bolígrafo delicadamente. Y vamos a meter el Limpiapipa color verde para hacer nuestro tallo. Vamos a agarrar un extremo de Limpiapipa verde y daremos dos vueltas para asegurar nuestra flor. A continuación vamos a darle forma a nuestras hojitas. Agarraremos cada hojita y la pondremos en posición plana. De esta manera. Ahora vamos a agarrar el extremo de nuestras hojitas y le daremos forma de punta a cada una de nuestras hojas. También tenemos el video de cómo hacer una rosa. Con Limpiapipas. De una manera fácil y rápida. Listo. Ya tenemos la forma de nuestras hojitas. Ahora vamos a hacer nuestras hojas verdes de nuestro girasol. Para ello vamos a medir el tamaño de nuestras hojas amarillas y la haremos más pequeño que ellas. Doblando el Limpiapipas verde de esta manera. Este paso lo haremos cinco veces. Ahora vamos a pegar con silicona nuestras hojitas verdes. Ponemos silicona y apretaremos contra nuestras hojitas amarillas. Nos quedará de esta manera. Ahora haremos nuestra otra hojita. Doblamos el tamaño de dos centímetros y daremos una vuelta alrededor de nuestra hoja formada. Para darle mayor volumen. Y meteremos el extremo de nuestro Limpiapipas en el lado del tallo. Este será nuestro resultado. Ahora haremos la parte del centro de nuestra flor. Con un Limpiapipa café. Agarraremos de una esquina la medida de medio centímetro. Doblaremos y le daremos vueltas hasta formar un círculo. En total daremos cuatro vueltas. Cortamos. Y este será nuestro resultado. En la punta que tendremos, pondremos silicona. Y pegamos en nuestra flor. Y guau, de esta manera tendremos nuestro girasol ya hecho. De una manera tan fácil y rápida. Y con un solo material. En esta ocasión haremos dos girasoles. Y uniremos sus tallos. Y ya están listas. Para regalar a nuestra persona favorita y especial. Espero que te haya gustado el video. Si es así, suscríbete y deja tu like. Pronto subiremos videos de cómo hacer más flores de una manera fácil y rápida. Que tengan un buen día. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!